¿Qué tal mi gente? Algo que se está hablando mucho es que están haciendo trampas, que está siendo un fraude superviviente 2023 en cuanto a que quieren hacer a RAF ganador. Es una corriente que se está hablando mucho, el motivo no lo sé porque sabéis que yo no lo estoy siguiendo a pie juntilla superviviente, con lo cual sí que es cierto que cuando se hacen eco medios digitales, canales de Instagram con cierto peso, con bastantes miles de seguidores y bueno, es verdad que ha sucedido otros años que yo he dicho oye, Lara le ha dicho 20 veces a una persona algo, la otra también lo está haciendo y no le dice nada, ¿vale? Sí que es verdad que ha sucedido en algunas ocasiones y bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, ¿vale? La primera historia de Instagram de Tu Opinión TV se ha caducado pero la tengo aquí de pantallazo de ayer porque me gusta hacer bien mi trabajo, ¿vale? Os la enseño, segundito. Vale, está aquí por si queréis darle al pausa y la veis y os la leo, la primera, esa es la segunda, la que tenéis ahí en pantalla. La primera dice, sí, nos estáis escribiendo muchos que habéis flipado con lo de todo a Bosco y sí, puse la historia, puse la story, la puse ya porque ese momento ya era para haber parado el programa. Bosco con el brazo más recto, se refiere me imagino en la rueda, ¿no? La ruleta, como se llame eso, ¿no? Bosco con el brazo más recto imposible. A Rafa, arqueado, y le dice, Bosco, el brazo recto. Y le contesta a Bosco, más recto no lo puedo tener. La han cagado porque no sabían que las cámaras estaban fijas en Bosco y todos lo veíamos con el brazo súper recto. Y vuelve a decirle eso a la presentadora, surrealista y de vergüenza. Y ahora vamos con el siguiente, que no se ha caducado hasta aquí todavía, Laura Madrueño. Cállate ya con tanto el brazo de Bosco y díselo también a Rafa cada vez que lo dobla o baja, ¿vale? Hay gente como quejándose de que Laura Madrueño estaba siendo benévola con una Rafa que estaba muchísimo peor situado y a él no le estaba corrigiendo su postura, ¿vale? Se lo ha dicho siete veces a Bosco y cero a Rafa. Entonces, como entenderéis, esto se habla de fraude, quieren hacer vencedora a Rafa. Si esto fuese así, no lo entiendo. Es decir, el año que ganó Olga, normalmente el que gana un superviviente ese año es como que pasa por todo Telecinco, ¿no? Pasa por todo Telecinco porque es una persona muy vistosa, la gente la quiere, quieren verla y pasa por todo Telecinco. Oye, pues Olga salió de ahí, sabéis que estaba el documental y Olga no quiso saber. Después de la hora a Olga que le hicieron, no quiso saber nada del programa. ¿Qué pasó? Bueno, pues que Gianmarco, por ejemplo, se pegó todo el verano con el tema de Adara, que esto que lo otro, con el tema de si ha ganado este, si ha ganado lo otro y se pegó todo el verano con De Luz. Y él era finalista, entonces, es una chorra de absurdés. Ginés y Jason seguramente estén en el programa de Sandra Varneda, seguramente estén en fiesta, seguramente sigan este verano y son de los que han salido a la mitad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, incluso una expulsada disciplinariamente que no debería ni aparecer por Telecinco. Entonces, no sé, si esto es así, no entiendo el motivo de querer hacer ganador a Rafa. A Rafa es una persona que intentó estar en viva la vida, es un tipo que no tiene chispa y que por más que no lo quieran meter por los ojos, si quieren que gane de forma forzada, engañando a la audiencia, me parecería muy mal. Yo quiero que gane el que tenga que ganar por sus propios méritos. Y como no lo estoy viendo, no tengo posicionamiento ninguno, ¿vale? Me puede caer bien Adara por otro reality, pero también hay muchas cosas que he criticado Adara que no me gusta, tienen muchas actitudes que no me gusta, que son de niña chica y que no las veo, ¿no? Bueno, se lo había dicho siete veces a Bosco, cero a Rafa, que ya sabemos que va a ganar a Rafa, pero por lo menos trata a todos con igual, con igualdad, y no te vendas, aunque te lo digan, por el pinganillo. Eso es lo que suele suceder, ¿no? Y esperemos que hoy no sea tan descarado, refiriéndose por ayer, como el domingo que tuvimos que quitar el programa. Que no se notó que dieron la orden de no poder ir contra Rafa y bajar el apoyo a Adara. El eliminar colaboradores o ese cambio radical de opiniones de algunos fue de risa. La audiencia no es chonta. Ya llevamos viendo varios reality y vemos claramente los movimientos. Ah, a ver si la cuenta de Twitter oficial de Superviviente mueve contenido de todos, que ya se va pareciendo a una biografía de X y los vecinos de enfrente. Es decir, que siempre salen los mismos y que, bueno, un poquito de variedad. Que también quieren saber qué le pasa a Alma, qué le pasa a Bosco y no que siempre salen a Adara y a Rafa. Es lo que yo entiendo y en realidad es lo que yo veo, que siempre salen los mismos, ¿no? Ah, bueno, ahora han puesto esta story. Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí os puedo contar. Se está hablando de fraude, llamadlo como queráis, de tongo. No es el primer año, no es el primer reality. No solo de Superviviente, sino de Gran Hermano, Gran Hermano VIP. Siempre se ha hablado de esto. Es cierto que cuando se ve que hay cierta inclinación por un personaje de los que están participando, más que por otro, o corrigen más a uno que a otro, sí que es verdad que hay suspicacia. Entiendo que si son siete veces que se le advierte a Bosco y cero a Rafa, entiendo que la gente esté muy, pero que muy mosqueada. Y, bueno, es lo que hay y lo que os puedo contar, mi gente. Esto está en redes, esto está en medios digitales. La gente está muy enfadada porque están queriendo hacer ganador a Rafa. Entiendo lo que ha tenido con Manuel, Cortés y tal, y con Diego, y con Ginés y con Yaisa. No entiendo todo eso, que ha sido una especie de moving, llamémoslo así, ¿no? O bullying, llamémoslo como queráis, pero sí que es cierto que una cosa no quita a la otra, ¿vale? Lo que hay que valorar, aparte de lo mal que lo ha podido sufrir, que a Rafa, con este tipo de moving, que es verdad que ha sufrido por parte de todos ellos, es verdad que ya no está ninguno de ellos en el concurso. Y con los que está más o menos se lleva, ¿no? Entonces, creo que ahora vamos a valorar su concurso de esta manera. Y evidentemente sí que es verdad que hay ciertas cosas que no se nos pueden escapar. Y al que no se le escape, pues al final tenemos que denunciarlo desde nuestra cuenta de Twitter, de Instagram, de YouTube, desde donde sea. Porque entiendo que sería injusto que le den el premio a alguien sin ser merecedor. Que insisto, yo no estoy diciendo que no se lo merezca a Rafa. Lo que estoy diciendo es que las votaciones sean legales y que el trato de Laura Madrueño, de Jorge Javier, de Carlos Sobera, de John Aramendi, sea igualitario a la hora de conllevar una prueba adelante. Y que no se le puede decir a alguien que lo está haciendo bien por lo más recto, para, digamos, desestabilizarlo psicológicamente, porque te lo dicen por el pinganillo, que bueno, es una estrategia que entiendo que tiene que funcionar y que ella está echando cuenta a su jefe, Laura Madrueño, pero también tiene que tener un poquito de moralidad, darle dos golpes al pinganillo o quitárselo y decir, no, no, está bien, está bien. O yo decirle en pleno directo para dejarlo en vergüenza, no, no, si lo veo bien. Aquí el que veo mal es a Rafa y dejas todo tirado a tu jefe. Pero porque es que es así, debe de ser así. Eso es lo que te va a diferenciar en el futuro de una gran presentadora a una presentadora que se vende por el pinganillo. Creo que ahí, si en vez de haber dicho a Bosco siete veces corregirle la postura, hubiera dicho a su propio jefe en pleno directo, perdón, perdón, como hablando del pinganillo, no, perdón, Bosco no, a Bosco lo veo bien, es a Rafa el que no está bien. A Rafa, estás arqueado, te puedes poner más recto y lo hubieran aplaudido todo el mundo y no iba a perder el trabajo. Porque al final está haciendo su trabajo bien, que le pueden caer una riña, tal y cual, sí. Y ella tendría que haber dicho, bueno, pues hasta aquí llegamos, mi gente, porque yo no voy a hacer mi trabajo mal. Mi trabajo lo hago como yo creo conveniente. Ustedes me habéis dicho que las pautas son esta, esta y esta y Bosco las está cumpliendo. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido este despropósito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.